Hola, soy Carlos Moreno, el creador de Telecientific, una iniciativa para pasar de la ciencia a la aplicación en las áreas de electrónica, telecomunicaciones e informática. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante y de interés para todos los seres humanos, que es la inteligencia artificial en los negocios. La inteligencia artificial cada vez más se ha utilizado en diversas áreas del conocimiento. Se utiliza en el caso de la medicina para detectar enfermedades, en el caso de la electrónica en telecomunicaciones para comprimir o para cualquier aplicación que se pueda realizar. En un chip del celular se pueden aplicar funciones que tienen que ver con biometría. También se utiliza en el área de ciberseguridad, se está utilizando para la síntesis de vacunas para los virus, por ejemplo, en el caso de COVID. Y así hay universidades y centros de investigación a lo largo del mundo que están trabajando de forma colaborativa, en conjunto con las empresas. La universidad de Stanford específicamente tiene un centro de investigación que se denomina el HAI, que es el Human Based Artificial Intelligence, centro de investigación aplicado para la inteligencia artificial para la salud. En el caso del MIT también tenemos líneas de investigación dedicadas a la inteligencia artificial para computer vision, para reconocimiento de imágenes, por ejemplo. La universidad de Sorbonne Université en Francia, que es la fusión de París 1 y París 6, también trabaja para este tipo de cosas. Igualmente, muchas universidades de todos los continentes trabajan en forma colaborativa en conjunto con las empresas. Vamos a comenzar entonces explicando un poco más al detalle cómo es el funcionamiento de la inteligencia artificial. Y principalmente lo enfocaremos al área de negocios, sin olvidar las otras áreas de la vida en donde se emplea la inteligencia artificial, porque debemos recordar que el sector empresarial está en un ecosistema, está integrado de alguna manera. En primer lugar, vamos a definir la inteligencia artificial como el campo científico de la informática, que se centra en la creación de programas y mecanismos. Es un área de la computación emergente con el que se pueden realizar modelos conceptuales, es decir, la representación de un sistema que puede ser un sistema de ingeniería o, en este caso, un sistema empresarial. Podemos utilizar, por ejemplo, lo que llamamos el cuadro de mando integral para representar cuatro capas esa empresa. Tenemos procesos de reescritura de esos modelos, es decir, la representación que tenemos de ese sistema se puede reestructurar si ese modelo no nos permite tener o realizar actividades de optimización como queremos. Tenemos estrategias de programación y máquinas físicas, porque, por supuesto, tiene relación con la robótica y tiene que ver mucho con la planificación estratégica. Esto es para reproducir en forma completa sistemas biológicos inteligentes. Es decir, si decimos que un sistema biológico es inteligente, ese comportamiento lo podemos llevar al caso empresarial. Este concepto viene de Mire y Delgado del año 1995, un concepto que todavía es vigente, se utiliza en muchas bibliografías. La inteligencia artificial es un área sumamente amplia. Dentro de ella tenemos el aprendizaje de máquina o machine learning que reúne un conjunto de algoritmos que permiten optimizar sistemas porque podemos predecir de alguna manera cuáles van a ser los resultados. Podemos detectar. También tenemos el deep learning o aprendizaje profundo, que es un subconjunto del machine learning que está orientado principalmente al uso de las redes neuronales artificiales y que permite tener resultados aún mejores. Vamos a describir un poco lo que es el aprendizaje de máquina o machine learning. Van a ver o vamos a tener un sistema en el cual podemos realizar de repente una clasificación. Es posible que también queramos hacer una predicción, pero son dos sistemas con características diferentes. En el caso de la clasificación, van a ver un conjunto de características de entrada y van a ver unas salidas. La idea es que cada salida sea clasificada en alguno de los grupos. Esos grupos pueden estar establecidos previamente o no establecidos previamente. Si están establecidos previamente, estamos hablando de un sistema supervisado. Si no fueron establecidos anteriormente, es un sistema no supervisado. Hay algoritmos para el caso supervisado y para el caso no supervisado. Inclusive para el reforzamiento hay un tercer grupo de algoritmos de una manera muy similar a como se hace el ensayo, el error en los sistemas biológicos o en algunos sistemas informáticos. Esa clasificación se debe realizar de alguna manera con alguno de los algoritmos. La salida va a ser de tipo categórica, en el primer caso de clasificación. Cada salida pertenece a una clase. Ejemplos de ello tenemos un nicho de mercado. En el caso empresarial, por ejemplo, sabemos que nosotros podemos establecer cuál sería nuestro nicho de mercado a atacar en algún momento determinado. Y por lo tanto, cuáles son esas características de esas personas o esos clientes, clientes corporativos o particulares, que nos van a permitir concluir si esa persona pertenece o no a un conjunto determinado. En el caso del mercado digital, se considera mucho este aspecto de acuerdo a las actitudes del usuario cuando toma decisiones utilizando las redes sociales. Otro ejemplo de salida categórica es la presencia o la ausencia de una enfermedad posteriormente al diagnóstico. Una vez que tenemos las mediciones o los exámenes respectivos, los médicos pueden concluir, por supuesto, con un error, porque existen faltos positivos y falsos negativos, si estamos en presencia de una enfermedad determinada. El tercer caso, ¿qué decisión empresarial tomar? Es posible que existan escenarios posibles y debido a un estudio del entorno macroeconómico, podemos tener la posibilidad de establecer o concluir cuál va a ser el escenario más probable. Esto se puede hacer en conjunto con un sistema de Machine Learning considerando la clasificación. Hay que estudiar cómo afectan las cinco fuerzas del mercado de Merkel-Porter, por ejemplo, Premio Nobel de Economía, cómo es el resultado del análisis pestal en nuestro ecosistema para considerar cuál sería la mejor decisión. En conjunto con la preparación del gerente en aspectos como inteligencia emocional, lo que llamamos mindfulness o meditación, para mejorar la toma de decisiones, se puede optimizar el funcionamiento de una empresa. El reconocimiento de imágenes también es un caso categórico en el cual se puede clasificar, por ejemplo, una placa de un carro, un carácter o en el caso de biometría, para reconocer una huella dactilar. Son algunos de los aspectos que tienen que ver con clasificación, con reconocimiento de imágenes. En ciberseguridad se puede concluir que estamos o no en la presencia de un ciberataque y, por lo tanto, puede haber una política de seguridad que se adapte mejor a esa situación. También podemos tener el caso de clasificación para el caso de los correos electrónicos, de tal manera que se pueda decidir automáticamente por parte del sistema informático si estamos o no en la presencia de un spam. En el caso de predicción, aquí abajo, estamos hablando de variables continuas, en donde la salida es una función que digamos que es el resultado de un conjunto de entradas o características que también son continuas y podemos predecir cuál sería esa función en la salida y habrá un error que se puede medir. Ejemplo de esto tenemos el precio de un producto o un servicio también. También, cuando por aspectos relacionados con la inflación, con el entorno macroeconómico, con el comportamiento general de la empresa a nivel de las capas del modelo de cuadro integral, podemos considerar el control cambiario, el riesgo, todo lo que tiene que ver con los aspectos financieros, entre otras cosas. Podemos predecir también la distancia entre un vehículo y un transeúnte. En el caso de los vehículos inteligentes y las redes vehiculares inteligentes que permiten hacer un seguimiento durante el recorrido y es parte de las políticas públicas que está en pleno desarrollo en muchos países, sobre todo en el caso de los carros no tripulados. Eso se puede predecir también. En el caso de la posición de un satélite o una cápsula espacial, como el caso de la empresa SpaceX, que hace poco usó en órbita la cápsula respectiva. Existe una órbita preestablecida que va a ser seguida por ese vehículo espacial o ese satélite y dependiendo del riesgo que exista, por ejemplo, en la presencia de un asteroide que está muy cercano, se debe reposicionar ese satélite o esa cápsula espacial con los propulsores de ese vehículo espacial hasta que llegue a la estación internacional terrestre la que se encuentra a una órbita baja o sencillamente un satélite específico. Inclusive, eso se considera tanto en el lanzamiento como en el posicionamiento, inclusive cuando pueden regresar al planeta. El movimiento de un huracán, eso también se puede predecir considerando las variables termodinámicas que pueden ser tomadas durante un buen tiempo y la experiencia de los investigadores en conjunto permite validar esos modelos. También se puede utilizar en caso de trading para los mercados financieros de tal manera que se pueda aumentar, vamos a decir, predecir. Si va a haber un aumento o una disminución del precio de una criptomoneda en el caso de criptomonedas o si estamos hablando de mercado financiero, acciones de empresas concretamente, si va a haber una tendencia alcista o una tendencia bajista. Los datos que podemos utilizar para predecir pueden estar disponibles en alguna de las bases de datos públicas. De tal manera de que ya sea utilizando la clasificación o la previsión continua, en ambos casos estamos utilizando una predicción general para una salida categórica o una salida continua y va a haber un error en el caso particular de una función continua. Ya habíamos dicho anteriormente que lo que es el Machine Learning y el Deep Learning tiene relación directa porque el Deep Learning es un subconjunto. Si nosotros medimos un conjunto de variables, en una empresa para optimizar el funcionamiento de la misma, todos los datos van a estar en un conjunto general. Por ejemplo, la hora de llegada de los trabajadores. Las variables relacionadas con los precios actuales de los productos. ¿Cómo han variado durante cierto tiempo? Las encuestas de satisfacción de los clientes. ¿Cómo es la rentabilidad en cada una de las sedes de la empresa? Entre otros aspectos, todos esos elementos deben ser considerados. De ese conjunto de datos vamos a dividir en dos grupos. Lo que son los datos para entrenamiento. Esos conforman el Training Set y luego el conjunto de datos que nos van a permitir predecir el comportamiento. Esos constituyen el Testing Set. La idea es obtener con los algoritmos específicos de Machine Learning o Deep Learning cómo va a ser ese comportamiento a partir del Testing Set. Existen maneras de seleccionar o hacerlo de una manera óptima cuáles datos van a estar en el Training Set y cuáles van a estar en el Testing Set. La idea es que sea de forma aleatoria pero es posible que haya una proporción diferente. En el caso de Machine Learning existen algoritmos como el de regresión lineal que es de tipo supervisado o regresión logística que tiene un mejoramiento ya que la digamos la función no es lineal sino tiene otras características. Tenemos el caso de los árboles de decisión los cuales se pueden emplear para clasificar y tenemos los algoritmos K-Means y K-N-N o Key Nearest Neighbor. El K-Means es para el caso de un supervisado y el K-N-N es para el supervisado. En el caso de K-Means este que está acá el cuarto algoritmo estamos hablando de clustering o agrupamiento y existen muchas aplicaciones para clustering. No importa cuántas variables de entrada estamos considerando podemos clasificar el comportamiento. En el caso de Deep Learning o aprendizaje profundo ahí estamos en presencia de las redes neuronales artificiales particularmente cuando tenemos las convolucionales o recurrentes porque la red neuronal está formada por muchas neuronas artificiales que tratan de emular el funcionamiento de una neurona del ser humano por ejemplo. vamos a tener entradas a cada a una capa principal una capa de entrada que va a tener un conjunto de variables de entrada posteriormente puede haber una o más capas intermedias o capas ocultas y una capa de salida la cantidad de capas intermedias puede aumentarse y pueden haber capas en las cuales hay un proceso supervisado o no supervisado esto hace más complejo el funcionamiento de esta red neuronal artificial pero vamos a tener mejores resultados aquí estamos hablando de reconocimiento facial con una mayor calidad con una menor probabilidad de error eso es más o menos lo que es el deep learning entonces todos estos aspectos se pueden considerar como dije anteriormente en el ambiente empresarial no solamente en la toma de decisiones de los gerentes también dentro de los dispositivos electrónicos que utilizan los gerentes en el software que utilizan los gerentes para tomar las decisiones de una manera más adecuada por ejemplo si tenemos una organización con cámaras inteligentes en la entrada de tal manera que tengamos una protección física esas cámaras pueden soportar deep learning a nivel de el software empresarial que nos va a permitir realizar funciones de CRM o Customer Relationship Management para hacer el seguimiento a los clientes de tal manera de que podamos adaptarnos a sus necesidades ellos van a emplear también inteligencia artificial igualmente a nivel de auditoría se está pensando en utilizar con mayor fuerza la inteligencia artificial debido a que es necesario tener una mejor foto del funcionamiento de la organización auditoría financiera auditoría tecnológica auditoría operacional son aspectos que se consideran y por supuesto si la empresa cotiza en una bolsa se pueden tomar decisiones relacionadas con la parte financiera relacionada con mercado de capitales si la empresa tiene alguna relación con la criptomoneda puede emplear la inteligencia artificial para predecir cuál va a ser el comportamiento de una criptomoneda si la monetización se va a hacer en parte con criptomoneda ahora con qué herramientas podemos realizar todo lo que tiene que ver con la implementación de los sistemas de inteligencia artificial denominados business intelligence lo más sencillo para una empresa pequeña o mediana sería utilizar por ejemplo el software WECA que fue creado en la universidad de Waikato Nueva Zelanda que permite aplicar algoritmos tanto machine learning como deep learning en un software libre existe mucha información en internet existen tutoriales puede trabajar en conjunto con el software R el cual tiene una potencialidad enorme en el área estadística porque debemos recordar que todo lo que tiene que ver con el análisis estadístico tiene que ver con las decisiones empresariales podemos establecer o calcular correlaciones estadísticas de acuerdo a sensibilidad y esas o esas herramientas o decir la estadística puede ser empleada en conjunto con la inteligencia artificial se pueden crear aplicaciones con el lenguaje Python que es sumamente utilizado hoy en día eso puede realizarse a nivel del back end en los servidores del centro de datos o sencillamente en los servidores de nuestra organización estas librerías pueden ser por ejemplo Ciano TensorFlow y Keras y también podemos utilizar la herramienta Spark para el análisis de datos de manera complementaria y puede haber o se puede utilizar los datos en formato Excel extraídos del software del Microsoft Excel y pueden ser convertidos a un formato propietario y podemos graficar inclusive con este software podemos hacer un tratamiento previo de los datos eso se puede realizar y soporta los algoritmos diversos que existen y para culminar vamos a hablar de las herramientas de Business Intelligence a nivel sistémico que más tienen impacto hoy en día en nuestras organizaciones por ejemplo tenemos el Power BI de Microsoft el cual según las especificaciones provee protección de datos de extremo a extremo utilizando formatos Excel, PowerPoint o PDF esto es de gran importancia la ventaja que tiene esta solución es que puede integrar las aplicaciones de Office tiene interacción con Office y con Azure para el caso de los centros de datos se pueden utilizar más de 120 conectores con Dynamics 365 con base de datos Azure SQL o con el software Salesforce que tiene gran utilización en el caso de ventas o Excel también tenemos el caso de IBM que tiene como una de sus ventajas la preparación de los modelos de datos con una simplificación de la reconexión y la gestión de los mismos porque es necesario tener lo que llamamos un inventario de datos se detectan los fraudes con gran facilidad y pueden manejarse datos estructurados y no estructurados en el tercer caso tenemos la empresa Amazon Web Services con la aplicación QuickSight en la cual puede haber un pago por uso y escalable a miles de usuarios porque se puede utilizar computación en la nube de hecho en los cuatro casos se puede utilizar computación en la nube o Cloud Computing puede haber manejadores de bases de datos en el caso de AWS gran capacidad de cómputo es una de las potencialidades más grandes que tiene Amazon Web Services esto es muy importante por supuesto en estos casos en los que vamos a aplicar estas tecnologías para el Big Data y el Open Data y un alto grado de seguridad la idea es que no haya o minimicemos los riesgos de alteración de los datos o pérdida también tenemos el caso de de Google Cloud las aplicaciones Google Cloud pueden coexistir con Looker que es la solución que tiene Google para este caso de Business Intelligence puede haber una interacción en el ecosistema y algo muy importante es que podemos tener las APIs en forma gratuita muchas de ellas ya están bien documentadas de tal manera de que los desarrolladores pueden hacer mejoramientos respectivos y esto permite tener gran capacidad de análisis en los cuatro casos tenemos soluciones complementarias que permiten colaborar para que haya una rentabilidad mayor en el negocio ya sea una empresa pequeña mediana o grande utilizando todas las facilidades que nos provee la inteligencia artificial con Machine Learning y Deep Learning otro aspecto importante que tenemos que considerar es que cumplen con lo que llamamos la GDPR que es una legislación internacional que obliga a las empresas a asegurar lo que llamamos el inventario de datos esto es de suma importancia y tiene que ver con el aspecto de seguridad con esto concluimos el video quería invitarte a que si quieres suscribirte a mi canal puedes hacerlo puedes darle un like si te gustó el video e inclusive si quieres recibir notificaciones de nuevos videos puedes hacerle click en la campanita aquí arriba muchas gracias nos vemos gracias ¡Gracias!